¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? Chico Garzón Chico 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 ¿Quién es el chico? 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 Le garçon ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son ami. Lee 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 Amigas Ami Amigas 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 Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son ami. Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son ami. Ana y Lee son amigas. Ana y Lí son amigas. Ana es mexicana y Lí es china. Ana es mexicana y Lí es chinoise. mexicana 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 china 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 Ana es mexicana y Lí es china. 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 Ana es mexicana y Li es chinoise. Ana es mexicana y Lee es china. 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 Ana es mexicana y Li es china. Las dos son estudiantes. Ils sont tous deux étudiants. Dos. Deux. Dos. 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 Estudiantes. Etudiants. Estudiantes. 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 Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Ils sont tous deux étudiants. Estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Ils sont tous deux étudiants. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿es tu amie avec ces jeunes? eres. Es son. Eres. Su. Eres. 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 Amiga. Ami. Amiga. Amiga Amiga Jóvenes Jeunes Jóvenes 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 ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? ¿Li, etu ami avec ces jeunes? ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? ¿Li, etu ami avec ces jeunes? ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? Sí, soy amiga de ellos. ¿Li, etu ami avec eux? Sí, soy amiga de ellos. Sí, soy amiga de ellos. ¿Li, etu ami avec eux? Sí, soy amiga de ellos. Sí, soy amiga de ellos. Sí, soy amiga de ellos. ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Il s'appelle Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Il s'appelle Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? Sí, él se llama Manolo. ¿Quién es ese chico? 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 Sí, él se llama Manolo. ¿Es cubano? 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 No, no es cubano. Es panameño. No, il n'est pas cubain. Il est panamean. Panameño 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 No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño No, il n'est pas cubain. Il est panamean. No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño. No, il n'est pas cubain. Il est panamean. No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño. ¿No se llama Elena esa chica? ¿Esta chica no se llama Elena? Elena. 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 Chica. Fille. Chica. 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 ¿No se llama Elena esa chica? ¿Esta chica no se llama Elena esa chica? ¿No se llama Elena esa chica? ¿No se llama Elena esa chica? ¿Esta chica no se llama Elena esa chica? ¿No se llama Elena esa chica? ¿No se llama Elena esa chica? ¿No se llama Elena? ¿No se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿No? ¿No se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿No? ¿Ella no se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿No se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿No se llama Elena? ¿No se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿Son novios? ¿Ils son fiancé? Novios Un couple Novios 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 ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Ils son fiancé? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Quién es Elena y Manolo? 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 ¿Qué va? ¿Solo son amigos? Certainement pas. Ce ne son que des amis. Va. 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 Solo. Seul. Solo. Solo. ¿Qué va? Solo son amigos. Certainement pas. Ce ne son que des amis. ¿Qué va? Solo son amigos. Certainement pas. Ce ne son que des amis. ¿Qué va? Solo son amigos. ¿Qué va? Solo son amigos. ¿Qué va? Solo son amigos.